Oye, yo tengo el cilantro, el aguacate y la sal, ¿y tú? Yo tengo el limón y el amor. Guacamole, guacamole, me gusta, me gusta el guacamole, 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 me gusta, me gusta el guacamole, 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 me gusta, me gusta el guacamole. Con un poquito de sal, un poquito de limón, un poquito de cilantro y mucho, mucho amor. Guacamole, 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 me gusta, me gusta el guacamole, 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 gu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!